...Calle 7, cuando era un sueño que iniciaba en la televisión boliviana, llegó ella con su cabellera roja, con esa sonrisa que conquista a todos los bolivianos, carismática, única, Grisel Quiroga, y este saludo para todos en este segundo aniversario de Calle 7. ¡Feliz aniversario, Calle 7! Dos años, dos años de ser líderes y el mejor programa a nivel nacional. Mil felicidades, dos años de Calle 7. ¡Felicidades a festejarse, dijo! ¡Qué lindas palabras de Grisel Quiroga, una conductora muy querida por el país! Empezó Calle 7, me quedo con estas palabras, dos años liderizando la televisión boliviana. ¡Eso es lo más importante!